En los órganos legislativos o en los congresos, pudiese pensarse que las leyes electorales están hechas para beneficiar a determinado partido político. Lo cierto es que este marco jurídico que deriva de la participación de los partidos políticos a través de sus fracciones parlamentarias pudiesen establecer la partidocracia o el control de los partidos políticos para normar y regular las elecciones y darle así legalidad a estos procesos de renovación de los poderes. Cuando usted dice que la diferencia de votos no establece la legitimidad de los resultados de una elección, lo señalaba también un compañero que acaba de intervenir, pareciera que no es eso. Dice usted, lo sucedió en el Estado de México, ya lo sabíamos, por lo tanto, esta seguridad de que alguien iba a ganar no permite la credibilidad de que iba a haber una elección dentro del marco jurídico. Y luego dice, lo mismo está sucediendo en este momento cuando ya se dice que a través de las encuestas de elección del 2012 la va a ganar un candidato, no lo dijo el partido, pero se refiere al partido revolucionario. Si el tema de la conferencia se busca de la equidad y de la legalidad, yo creo que en un principio deberíamos escuchar cuáles pudiesen ser las propuestas para poder pintar a los organismos electorales que son los responsables de vigilar que los partidos nos sometamos al cumplimiento de la equidad y de la legalidad. No solamente a esos dos principios, sino a los principios que debemos de observar los partidos políticos en el ejercicio de nuestro derecho de participar ante los organismos electorales para vigilar que estos se conduzcan dentro del marco legal a que están obligados. Pero entonces aquí estamos hablando de una equivalencia. Los partidos políticos con esa responsabilidad de obligación, de observar los principios, si no lo hacemos, con los organismos electorales encargados de vigilar que los partidos políticos cumplamos con esa obligatoriedad que nos impone el marco legal. Entonces aquí tendríamos que escuchar propuestas de cómo blindar la actuación de los organismos electorales para procurar la equidad y la legalidad de los electorales. Y esa sería al final mi pregunta. Muy bien, muchas gracias por los comentarios, las preguntas muy desarrolladas e importantes. Empezamos con el orden, que se vincula también con un poco aquí con respecto de Domex. La... Bueno, primero... La primera pregunta dijo algo que no me ha convencido demasiado. Dijo que ya no hay clientelismo político. Lo escribí en el clientelismo que... ¿Por qué? Sí hay clientelismo político, pero ya no hay el mismo nivel de antes, dices, ¿no? Porque hay muchos jóvenes y personas de algún nivel educativo votaron también por el PRI en el Estado de México. Es un poco lo que estás argumentando, ¿no? Que no eran solamente las redes clientelarias que determinaban la elección del Estado de México, sino que sí hubo una participación popular auténtica. Entiendo el punto de ese argumento. Yo no creo que la elección del Estado de México haya sido inválida, y obviamente es imposible que el Tribunal Electoral, bueno, todos, sin serios, es muy poco probable que el Tribunal Electoral del Estado de México o el Tribunal Electoral del Poder de la Federación vayan a anumbrar esta elección. Lo que sí celebro es que, por ejemplo, Alejandro Encinas, dijo que el Paz no hizo información, pero el que Encinas se pierde, sí hay en el momento de esta elección, porque sí es un antecedente importante para el 2012. Y será muy importante ver cómo los tribunales correspondientes evalúan las pruebas. Porque luego lo más importante, otra vez, así como en materia electoral, lo más relevante no es que quién haya ganado, pero cómo haya ganado, eso es lo que aprendimos en el 2006. También en materia jurisdiccional no es necesariamente lo más importante, en qué sentido uno al otro va a la decisión, sino cómo acreditan y evalúan los hechos, incluso utilizan otras facultades que tienen para perfeccionar pruebas, para sufrir quejas, etc. Entonces, celebro que se haya enfocado, creo que esto es lo importante de utilizar las líneas institucionales y jurisdiccionales. Yo no soy alguien que critica la judicialización de la política, más pero al contrario, esto es un símbolo positivo, que vamos avanzando, que los conflictos de las denuncias se pueden resolver por vía de las instituciones. Convinculamos con otro punto aquí, porque también era sobre el Estado de México, y sobre en particular el PRI. Mi pregunta es, mi intención es, que por lo menos ciertos sectores del PRI sí le están dando más prioridad a ganar esta elección presidencial 2012 que apostar por la legalidad del proceso. que lo vemos muy claramente en este tema de los consejeros electorales del IGE. La razón principal, por lo cual, bueno, aquí se pueden repartir pulpas muy fácilmente, pero a mí me queda claro que la razón por lo cual no tenemos los tres lugares completos, los nueve completos, los tres faltantes llenos, es porque en partir de la Recusión de la Universidad Institucional ha insistido en que ellos queden en todos estos tres lugares. lo cual puede tener un sentido práctico, estratégico, desde su punto de vista, porque con dos, se suman dos más adentro, son cuatro más uno que puede cargar un mutuado, ya tienen mayoría en los secuenos del IGE. Y el PRN y el PAN aceptan esta posición, y además con argumentos como de los tres, quizá habieron dos, fueron nombrados por el PRI, pero esto les ocurrió en el 2003, que fue justamente la negociación fallida, entonces no queremos repetir eso, al contrario, queremos pasar a otro momento. Entonces, por lo menos necesitamos pluralidad, si no un total de dependencias de consejeros. Yo me queda claro que algunos sectores del PRI, dentro de cada diputado, le apuestan, dicen, mira, al final de cuentas, no importa, estamos mejor con seis, dos de los cuales son nuestros, que con nueve, tres de los cuales son nuestros. Entonces, mejor vamos con seis, al final de cuentas, la apuesta no es por tener una elección legal y limpia, sino, ¡arrasar! Esa es la apuesta. Así como fue en el Estado de México, algunos sectores le apuestan más a arrasar, que asegurar una legalidad básica del proceso. Y esto es lo que me preocupa. Los consejeros electorales, hoy en el IFE, que entraron, propuestas del PRI, son los más propensos a permitir pasar violaciones muy graves a la legislación de parte de las televisoras. Esto también es cierto. Entonces, esto es lo que me preocupa. Yo no digo que los otros partidos tengan plan de parómitas, al contrario, yo creo que esto es algo generalizado, ¿no? Desde todos los partidos, al final de cuentas, vamos bajando al nivel más bajo todos, en esta lucha en el lodo. Al final de cuentas, el sistema hoy es eso, los partidos entre ellos ya apuestan a ganar, más que asegurar un proceso limpio y legal. Entonces, esto es lo que me preocupa. Esto es lo que se tienen que arreglar, todos los partidos políticos tienen que apostarle entre ellos a una elección legal. Y, efectivamente, el partido que más le conviene, esa es la paradoja, el partido que más le conviene apostarle precisamente por la ilegalidad, sería el PRI. Si es que creemos las encuestas, que serían difíciles de no creer, o sea, realmente, el PRI va adelante en las encuestas. Entonces, si hay un partido que más le conviene tener un proceso electoral limpio, legal, y ejecutivo, sería el mismo PRI. ¿Por qué esto validaría su eventual triunfo? Si es que se confirma lo de las encuestas. Eso es lo paradójico de la situación, y yo creo que el mismo PRI debería reflexionar al respecto, y en muchos espacios, tanto hasta los decididos de consejeros, y en general, pues, el primer partido en hacer este apuesto por la legalidad de independencia, porque a veces ellos serían los más beneficiados al respecto. Siento, el hecho de que no lo han hecho, me hace, no sé qué es lo que pasa, tendrán miedo todavía, o, pero bueno, eso es un diálogo que tendremos, este, este, más amplio, entonces, te agradezco mucho la pregunta, y el, por ahí también sobre el tema. Había otras preguntas específicas de aquí, que era con respecto a, los actos anticipados de, de pre-campaña. Sí, aquí tenemos un desaseo total, por fin, con la reforma electoral 2007, y ya se regulan las pre-campañas, porque no siquiera las pre-campañas estaban reguladas antes, y ahora, pues ya, se recorre a la pre-campaña, ¿no? Este, que termina siendo los mismos tiempos, es increíble, se recortaron las campañas, y se insertaron, no antes eran campañas, pre-campañas, a partir de enero, el año electoral, y este, todo el, el tiempo previo es, antes actos anticipados, entonces, realmente, nos quedamos, en, en lo mismo, evidentemente, aquí me puso, una organización terrible, de recursos públicos, de parte de los secretarios de Estado, que andan abiertamente en campaña, así como, este, hay de parte de nosotros, del mismo Ebran, y de los, del mismo Peña Nieto, y, 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 realmente, todos estos, bueno, ambos es un caso excepcional, porque si bien, evidentemente, sí está, este, su, su, pre-campaña, no es funcionario público, pero dice que no le interesa el dinero, y que lo espiritual, profesa el amor al prójimo, dice, dice él, bueno, no vamos a meter en, en análisis de posturas, o, políticas específicas, pero sí, se cuesta parte el observador, por muchas razones, pero, específicamente en este tema, pues, no es funcionario público, los observadores, pues, hay una dinámica diferente, aunque, pues, también, ya ha sancionado, algunos actos al aspecto, sobre todo, hubo un financiamiento de los partidos políticos, algunos spots, que él utilizaba en sus giras, y esto es ilegal, obviamente, no se puede comprar, para pagar una política, entonces, este, sí, todos los precandidatos, están en una situación, una situación muy, muy delicada, o en la zona gris, este, al respecto, que también responde a cierta desidia, de parte de las instituciones electorales, para imponer, el Estado de hecho, aquí, y empieza, con el mismo venimiento, y el bar, que desde hace años, están en campaña, y, y, ya con este ejemplo, pues, es muy complicado, para el IFE, este, empezar a sancionar a los otros, como han dejado pasar, tanto tiempo con el otro, entonces, ellos mismos, se, se meten en una, este, en una dinámica, en el modo, de pasividad, entre estas diluaciones, ¿no? Lo otro era, con respecto al tema de Guerrero, muy respetable, con todo el vista, del abogado, con respecto a la ampliación, de, de plazo, este, yo no he hecho el análisis político, al respecto, lo que yo voy a decir, era una evaluación política, y, este, y entiendo que existe este estudio, que me parece, este, muy, este, que me parece lógica, pues, las conclusiones, a que llega, lo importante aquí, es que sea una reforma, constitucional, esto me parece muy importante, este, yo, desde un punto de vista, me gustaría, que me preguntaras, que fuera del mismo texto, constitucional, o sea, lo vas a tomar en serio, que, que no sea totalmente un transitorio, pero que incluya, la misma constitución, la posibilidad de prorogar, de un año, ante una situación como esta, este, bueno, se le acusa, se nos acusa, de los constitucionalistas mexicanos, a, bueno, no, los constitucionalistas, mira, a los que redactan las leyes, los legisladores mexicanos, a, a, a convertir la constitución, en un reglamento, pero, este, pues, ni modo, en este tipo de situaciones, a veces, es, necesario, para dejar todo, todo claro, este, no me había tocado hacer, porque tendría que, que estudiar, este, ¿no?, el regreso, el regreso. ¿Sabes, el regreso ya? Adelante. Doctor, primero, felicitarlo, primero, felicitarlo, ha sido, una brillante conferencia, que, nos ilustra, y nos ayuda mucho, a tratar de entender, la complejidad del 2012, dinero ilícito, delincuencia realizada, maridaje de algunos partidos, con los medios de comunicación, pero, a pesar de ello, el PRD, por supuesto, es un partido, que le cuesta, al respeto a la ley, y al respeto a las, instituciones, y al respeto a los medios de comunicación, recientemente, hemos tenido un congreso, nacional, pero, aún con eso, sobre la cuestión, de la, definición del candidato, por encuesta, no está, dicha la última palabra, y al respeto, y, Gracias.